El establecimiento Posada El Camino ofrece habitaciones con vistas al jardín y a las montañas de los alrededores. Dispone de piscina al aire libre, conexión wifi gratuita y alberga un restaurante. Las habitaciones del establecimiento Posada El Camino presentan una decoración tradicional y están equipadas con aire acondicionado, televisión y baño privado. El restaurante sirve vinos locales y platos serranos elaborados con productos de la huerta del camino. También tiene terraza y salón con chimenea y televisión. El establecimiento se encuentra en un entorno montañoso tranquilo, ideal para practicar senderismo y ciclismo. Rosal de la Frontera y la frontera con Portugal están a 50 minutos en coche, mientras que Sevilla y Huelva se hallan a unos 100 kilómetros. Deja tu opinión sobre este establecimiento en la sección de comentarios y suscríbete a nuestro canal para conocer los mejores hoteles del mundo. Reserva tu habitación a precios de oferta.